Las llamas consumieron casi en su totalidad un inmueble en la zona 1 de Guatemala. Un incendio estructural se desató en una bodega ubicada en la 12 avenida y séptima calle de la zona 1 de la ciudad, causando temor entre los vecinos. Afortunadamente no se reportaron personas heridas, pero sí pérdidas materiales. Los bomberos municipales acudieron rápidamente el lugar y lograron sofocar las llamas. Gracias a su pronta intervención, se evitó que el fuego se extendiera a inmuebles vecinos, controlando la situación a tiempo. Las autoridades investigan las causas del incendio mientras se evalúan los daños materiales. Justamente aquí era un área de apartamentos y de patio también. El fuego inicia en el apartamento que ustedes pueden estar observando al fondo, donde ya bomberos voluntarios extrajeron tres cilindros de gas propano, así también como la evacuación correspondiente de todos los habitantes de todo este edificio que está lleno de apartamentos y viviendas. Más de 20 bomberos trabajaron por dos horas y utilizaron aproximadamente 4 mil galones de agua para sofocar las llamas. Las causas que ocasionaron el incendio se investigan.